Yo particularmente amo estar aquí en este país, mi país, República Dominicana. Cuando uno sale de aquí, uno sale, por lo menos a mí me pasa, yo salgo dos o tres semanas, salgo feliz. Y desde que pasa más de una semana, diez días, yo quiero volver. A mí me gusta vivir en mi país. Amo vivir en República Dominicana con todo lo que eso implica. Evidentemente, y lo quiero decir para que se entienda, tú sales y ves otra cosa, ves otra cultura, paseas, ves museos, haces lo que vayas a hacer, ves gente haciendo su vida, ves dominicanos que la pasan chévere. Pero no está como dentro de mi agenda decir, ah, yo quiero irme de República Dominicana. Eso yo no lo tengo, no me veo en mi mente, mi vida, la veo en República Dominicana. Y hay mucha gente así. Aquí yo veo que están diciendo que todo el que tenga, que si España decide, la Unión Europea, darle visado libre a los dominicanos, que se van a ir todos. Yo no creo eso. Yo estoy mirando Guatemala, que los guatemaltecos pueden irse todos para Europa porque no le requieren visa. Y no se han ido todos, muchos países de América Latina, no se han ido todos. Y porque también existe una idea que no es clara y transparente para la gente que vive en nuestros países, de pensar que cuando tú sales, tú vas a encontrar flores en el camino, un puente de rosas. Cuando llegan esas sociedades que hay que trabajar, que hay que pasar frío, que los profesionales no se van a desempeñar en sus áreas, que si usted va a Estados Unidos va a tener que empezar guayando la yuca, a veces trabajando de camarero cuando usted es un médico, o en un baño, limpiando baño, o barriendo, o atendiendo ancianos, o lo que fuera. La gente que va a Europa, usted se da cuenta que una cosa es la que se pinta aquí y otra cosa es la que pasa cuando usted sale. Los cambios de temperatura, nosotros somos gente de un ambiente cálido, con una gran calidez, todavía, a pesar de que eso ha estado bajando mucho, todavía tenemos vecinos, tenemos amigos, todavía la gente se habla, porque ya cada vez menos. Hay lugares aquí, hay condominios donde la gente no sabe el nombre del otro, o sea, eso se va como perdiendo, antes se pasaba la comida, uno al otro, y además en las mismas redes sociales hay gente que vive en las redes y no vive con la gente. Pasa mucho tiempo en términos digitales, pero todavía nos queda eso, nos queda. Y es bonito vivir aquí. Sin embargo, nosotros tenemos muchas cosas que aprender de otros países cuando uno mira. Y yo creo que el hecho de ser un país, por ser parte de una isla, y al lado de lo que tenemos es un gran desorden, Haití, que en cierto modo no nos deja, digamos que lecciones, tú miras hacia Haití y dices, bueno, qué lío, qué problema, eso es lo que no queremos. Nosotros apenas si nos interesamos en las noticias internacionales, vivimos hablando de las noticias nuestras, no sabemos, la mayor parte de los ciudadanos ni saben ni le importa, rara vez un segmento pequeño para dedicarlo a mirar lo que está haciendo la extrema derecha en países europeos, a ver lo que pasó en Francia, a entender lo que está pasando en Estados Unidos. Podemos tener mayor interés porque tenemos muchos dominicanos ahí, pero apenas nosotros ni dedicamos tiempo casi, no es suficiente, no es el que merecen, a los ciudadanos nuestros que viven en esos países. Es decir, que tendríamos que tener un mayor nivel de prioridad de los dominicanos y dominicanas que trabajan en tantas partes, que están dando ejemplo y que están haciendo muchísimas cosas, y de las maneras también en las que se conduce el mundo, en los desafíos que tiene. Anoche yo hablaba con una amiga mía que trabaja en el ámbito universitario, y le dije, mira, para que vayas un día al programa, porque me estaba hablando del desafío de la inteligencia artificial, que muchos países ya están legislando para eso, nosotros no, que hay gente, chicos que hacen montajes que parecen reales. Yo veía un montaje que hicieron ahora con Nuria Piedra, de donde supuestamente abrazaba a la pastora, pero quien hizo eso en la inteligencia artificial o eso era un disparatoso o disparatosa, porque la mano que abrazó al final, tres manos abrazaban por la espalda, y eran negras las tres. Entonces, Nuria, la cara blanca, el rostro y la mano más oscura que yo. Entonces, tú veías que hay un tollo. Pero los que saben hacer eso estarán haciendo muchos montajes, las campañas electorales, las voces de los candidatos, cómo demostrar que esa voz que yo estoy escuchando no es la del presidente que está sonando, que no fue el presidente que lo dice. No, que tenemos un audio, y eso no vale, no como antes, porque ya se crean las voces. Entonces, ese tipo de desafíos de lo que está ocurriendo en el mundo entero y que ya se están preparando, nosotros tenemos que ir mirando. La amiga mía me decía en el ámbito universitario que los muchachos están haciendo un plagio distinto, coasistido de inteligencia artificial, y que tú tienes que estar preparado. En las escuelas nuestras no necesariamente están preparados para esos desafíos. Ya después vamos a sostener esa conversación. Pero a mí siempre me llama la atención que hay temas que son cruciales en nuestro país, que es como de la convivencia, la convivencia entre los vecinos, la convivencia entre la gente, la convivencia en sociedad. Nosotros tenemos serios problemas con el tránsito, el problema del tránsito, el manejo del tránsito, cómo maneja la gente, cómo la gente se comporta, cómo aquí tienen que salir los agentes de AMED a poner unos conos toda la mañana, porque la raya no es suficiente, y todavía sí, hay choferes que yo los he visto que se saltan los conos para entrar para donde no le toca. Todas las madrugadas en la ciudad de Santo Domingo se llena de agentes de DGCED, yo dije a MED, pues no se le quedó esto, de DGCED colocando conos donde hay unas rayas. Se supone que debería ser suficiente que está la raya para que usted no entre. Entonces la gente ve que hay una fila de carros que está ahí, que está colocada, ¿verdad? Usted está en el punto número 20 de la fila, y viene un pendejo y hace así, ta, 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 y se va al punto 2, y dice, todos esos 18 que están detrás, son todos unos estúpidos, yo me la entré, yo me la entré, y hacen ellos un mismo cono, hacen así como, ¿cómo se llama?, un embudo, te colocan un embudo porque están entrando y tú estás aquí. Entonces no respetan. Tú ves que las señoras que van a cruzar la calle, los niños, las personas mayores, la gente quiere como tragarse el mundo. Yo me pregunto, ¿para dónde usted va tan rápido? Que usted no tenga la delicadeza, la decencia, el detalle, la elegancia, darle paso a una persona que requiere el paso. Pues no, usted se lo lleva por delante, todo el mundo tiene que defenderse. Los motores, que te saltan de un lado, que te saltan del otro, que te saltan por donde quiera, y tú te preguntas, ¿por qué tenemos que tener una sociedad así? Sí, eso con el tema del tránsito, que tiene que ver con la consideración que usted tiene por el otro. Pero yo lo veo, por ejemplo, en el uso de los baños, los baños públicos o los baños privados. Usted trabaja en una empresa y el lunes los baños no sirven porque la gente que está el domingo, como era día festivo, llevaron al baño y no le dieron bajar al inodoro. Y desde la mañana, acumulando orina hasta la noche, al otro día, eso es un bajo que sale donde quiera. Eso ocurre en muchas entidades públicas y entidades privadas donde la gente, usted ve, usted entra aquí a cualquier baño de cualquier empresa, importante, usted dice, denme un momentito para entrar al baño. Lo primero que usted se encuentra es un gran letrero que dice, no eche el papel, el papel échelo en el zafacón. ¿Y para qué le dije, usted cree que está el zafacón en el baño? No se supone que para que usted eche el papel, y tiene que ponerle un letrero siempre, eche el papel en el zafacón. Y no importa, a veces le tiran el papel en los alrededores, hay gente, hay comerciantes aquí que han tenido que poner candado para que la gente tenga que pedirle el candado, porque si no orinan en el baño, orinan en el suelo. Y va a venir una gente a limpiar, ¿y por qué usted, si usted va a orinar, usted no puede orinar en el baño y tiene que orinar en el suelo? Y eso también tiene que ver con esa plataforma de irrespeto a los otros, que usted no, usted como que no tiene consideración por lo demás, por la señora que limpia, por el que tiene que hacer ese esfuerzo. Y el tercer punto, que desde mi mirada, yo creo que es lo que describe ese tipo como de egoísmo, y de esas malas maneras de conducirse con los demás, tiene que ver con la comida. Y yo lo veo, visitando comunidades, por ejemplo, donde yo vi que a los niños se les sirve la comida primero, y a los ancianos. Entonces, pueblos enteros de fiesta, les sirven la comida a los niños y a los ancianos, y cuando terminan ellos, entonces comen los adultos. Aquí no, aquí el tipo que es más fuerte en la empresa, van a servir, vengan que tenemos un bufeto aquí, vamos a comer. Se coloca el primero, se sirve un plato, y se sirve una cosa que se ha hecho muy famoso, todos esos cuentos de la gente que tiene una funda negra en la cartera para entrar lo que pueda. Yo recuerdo haber visto una vez a alguien que recogió más de la cuenta, y a mí me dio como una tristeza en mi corazón, porque digo, ay Dios, ay, ay, es un hambre, es un hambre terrible. Detuve eso por una falta de consideración de los demás, en esa cual no vamos a solucionar esa hambre histórica, así corriendo, atropellando a los demás. Entonces, cuando nos damos cuenta, es una sociedad donde mucha gente no toma en cuenta realmente. Otro aspecto, los condominios, la gente que vive en comunidad, que tiene, bueno, un condominio, un residencial, y usted ve que la gente no quiere pagar ni el agua, no quiere pagar el sereno, no quiere pagar la luz, el que logra librarse, no quiere pagar los servicios comunes. Y entonces yo, que muchas veces recibo gente con problemas, a veces aquí viene gente, mire que el Estado que me falla y eso, yo me pregunto, y toda esa gente que uno recibe, ¿estarán pagando así religiosamente las deudas cuando tienen en su comunidad, para que la comunidad no se vaya hacia atrás? Y uno siente una profunda decepción. Entonces, me ha inspirado mucho ese anuncio que tiene el VHD, que le llama el otro, que ellos se anunciaron aquí, pero al margen de que fuera o que no se anunciara en este programa, independientemente de eso, yo creo que la banca, las organizaciones, las entidades pueden tener anuncios responsables, señor director, ponga eso, porque esa mirada, pensar en el otro, entonces dice, otro es que lo haga otro, con el tránsito, que lo haga otro, con que paguen los servicios en el condominio, que lo haga el otro, con el transporte público, que se porte bien el otro, porque yo voy a salir para la calle, como me dijo, yo aprendí a manejar ya vieja y fui a coger un curso para aprender a manejar. Entonces, ¿saben que en las escuelas de choferes, eso no es formal, es un tigre en la calle que da clase para manejo, la mayoría, que están en una calle, y me dijeron, tienes que ir a tal calle, que ahí es que están la gente, y yo llegué, y el tipo me olió como que había bebido, y me dijo, me dio a mí esa impresión, me dijo, no, 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 tú aprendes fácil, esto se trata de coger volante y braviar, esa era la técnica de braviar, así me dijo, él, el instructor, y yo me fui de ahí, me fui a una escuela verdadera, vean ese anuncio, oigan bien el sentido. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido, Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Tílalo, otro lo apaga. La verdad es que es un poco difícil, hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, no se preocupe, pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, entonces lo que dice es, no deje todo al otro. ¿Quién es? ¿Quién es el otro? No deje todo al otro. ¿Quién es el otro? Y el señor sí, que lo haga otro. Usted va subiendo en su, donde usted vive, la basura está mal, que lo haga otro, porque tiene que ser tú. Incluso hay parejas que le dice, la esposa le dice, ¿por qué tiene que ser tú? ¿Por qué tiene que ser tú meterte con eso? ¿Por qué tiene que asumir tú? La calle es nuestra, ¿por qué tengo que ser yo? Ceder el paso, ¿por qué? Entonces en esa lucha, yo admiro mucho a aquellas sociedades que tienen ese respeto por el otro, por las demás personas. Que es una prioridad, que tú vas, te vas, vas a cruzar y el peatón es prioritario, la gente se detiene, el peatón sabe cuáles son sus responsabilidades. El pago común, ah, no darle paso a las ambulancias, que aquí ahora hay una, una costumbre que está mejorando, que la gente se pone en la orilla, pero antes era tan difícil, pero hay algunos todavía, primero que se resisten, y luego, que cuando la ambulancia pasa, ellos deciden cogerle atrás, y se han originado accidentes, porque yo quiero llegar rápido. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es esa rapidez? ¿Hacia dónde nos conduce esa rapidez? Que no te lleva a ninguna parte, y que tú no reparas en el otro. Si usted, si ponen una, una fiesta a la comida, porque usted tiene que comerse usted solo, y no compartir, o sea, ¿de dónde nos nace eso? Dios mío, eso no es posible, y por eso yo aprecio mucho ese anuncio, quise compartir esa reflexión, porque sí que uno ama a su país, y con todo eso, lo sabemos entre nosotros, y nosotros mismos lo decimos, es como la destrucción de los bienes públicos. Yo recuerdo cuando pusieron, hay gente que ha puesto, por ejemplo, en el barrio chino, que pusieron ahí unas estatuas, unas figuras, pues a romperle la cabeza, o la mano, el pie, lo que sea, porque tengo que desbaratar eso. Pusieron, estaban intentando las telefónicas, poner puntos, para que usted se pueda conectar a internet, así, tuvieron que quitarlo, porque a los dos o tres días, ha desbaratado, como que le guía de la vida, le molesta, le guía de la vida, le molesta a los demás, y no puede tener bienes públicos, tira el vaso donde quiera, tira la basura, acaba con lo que es colectivo. Entonces, un país donde se acaba con lo que es colectivo, no vamos a avanzar. Así que, en buena hora, pensar en el otro, y si cada uno va poniendo su granito de arena, así como exigimos nuestros derechos, respondemos, pagamos nuestras cuentas, no somos malas pagas con esto, en nuestras comunidades, respetamos a los demás, cuando vamos en el tránsito, respetamos a los peatones, a los ancianos, que en cada niño que tú veas en la calle, en cada viejo que tú veas, sienta que ahí está, o el que fue tu hijo, sí que tienes, o en tus viejos padres, y pueda ser tan respetuoso, como quisieras, que te retrataran a los tuyos. Hago la pausa, señor director, porque me puse así como, pensando.